Hola, queridos estudiantes. ¿Cómo están ustedes? Aquí nuevamente el profe Brandán en una nueva clase de informática, en un nuevo videotutorial para vos, para que puedas seguir disfrutando, porque vos también querés programar como los grandes. Entonces, los peques están preparados porque hoy tenemos una súper clase especial. ¿A dónde? Aquí, en el canal del profe Brandán, tu canal. Así que, bueno, básicamente la clase pasada estábamos viendo cómo hacer para darle movimiento a los distintos objetos que habíamos puesto en pantalla en nuestro escenario. ¿Recordás? Bueno, mira, vamos a compartir pantalla porque hoy vamos a hacer algo muy, pero muy lindo. Pero la semana pasada te había explicado yo cómo hacer para girar estos objetos. ¿De verdad? Cómo hacer para mover estos objetos. Te había dicho cómo hacer para saltar, pero no lo habíamos aplicado en nuestro proyecto. ¿Recordás? Entonces, ahora sí, vamos a aplicar cómo hacemos para saltar la herramienta saltar, que era la única herramienta que nos faltaba, y pasamos al proyecto del día de hoy. ¿Vale? Bueno, mira, vamos a minimizar esto. Vamos a entrar en Scrap Junior. Ya directamente yo acá tengo la ventanita ya hecha. ¿Recordás de este proyecto? ¿Te acordás que se movían los dos personajes? Poníamos hacia arriba, hacia abajo, hacia los costados, y después giraba para un lado, y después giraba para otro. ¿Lo recordás? ¿Lo recordás? Aquí abajo tenés el proyecto. Bueno, nosotros nos dijimos que íbamos a hacer que salten cinco, cinco pasos hacia arriba. Por eso hoy vamos a agarrar esta herramienta y la vamos a poner aquí. Fíjate, en este caso acá dice dos, pero yo quiero que salte más alto, por lo tanto le voy a decir cinco. Fíjate, ahora hacemos un clic en la banderita, y ahora cuando haga toda la vuelta que ya programamos, automáticamente gire para un lado y después gire para el otro. Van a saltar hacia arriba. Ahora vos preguntas, ¿pero por qué saltó uno y el otro no? Mirá, ahora ya te lo estoy respondiendo. Acordate, ¿esta es el área programable de quién? De Tim. ¿Cómo me doy cuenta que es de Tim? ¿Y por qué está marcado aquí? Fíjate, fíjate qué pasa si me voy a Ta. Esta es el área programable de Ta. ¿Encontraste algo diferente? Mirá, no lo notaste, te lo muestro de vuelta. Esta es Tim. Tenés todos los bloques programables de este personaje. En este caso de Tim. Si yo me voy a Ta, tenemos todos los bloques. A ver, ahora ya te diste cuenta, ¿no? Correcto, claro. Falta un bloque, falta el de saltar, el de Ta. ¿Por qué me doy cuenta que es el de Ta? Porque está marcado. Entonces, ¿qué pasa? Por eso no saltó Ta. Entonces, ¿qué pasa? Si vos querés que salte Ta, también, vas a tener que hacer lo mismo que Tim. Agregar esa herramienta, ¿sí? Entonces, aquí en Ta, vamos a la herramienta. Y fíjate una cosita. Vamos a variar y le vamos a decir que salte 7 en lugar de 5. ¿Qué va a hacer? Obviamente Ta va a saltar más alto. En teoría, ¿no? Bueno, vamos a ver si eso se cumple. Gira para un lado, gira para otro y va el salto. ¡Ping! ¿Lo viste? Saltó más alto. Y vos dirás, no, pero saltó igual. No, saltó más alto. Lo que pasa es que Ta es más chiquito. ¿No lo viste? Vamos a decirle que salte ahora 10 lugares. Y ahí te vas a dar cuenta de qué es lo que yo te estoy diciendo. ¿Ya estamos los 10? Bueno, ¡play! Vamos a ver ahora. Fíjate que tendría que pasar la estatura de nuestra amiga Tim. Gira para un lado, gira para otro y salta. ¿Lo viste? ¿Te diste cuenta? Buenísimo. Bárbaro ha terminado el proyecto entonces. Ahora sí quedó completito como queríamos. Ahora sí se viene la nueva clase, la nueva estrategia para poder enseñarte programación de una manera mucho más fácil, mucho más divertida. Para vos, para los más chicos, programamos aquí en Scratch Junior. Bueno, nosotros tenemos, por ejemplo, la hora de poder eliminar esto. Quiero eliminar todo. Hago un clic, aparece la cruz roja, clic ahí, nuevamente hago un clic en Ta, lo dejo presionado y cuando aparece presionado tendría que aparecer la crucecita por aquí y si yo hago clic, automáticamente desaparece ese objeto con toda el área programable. ¿Qué es lo que vamos a hacer nosotros ahora? Vamos a hacer una carrera. Vamos a hacer una carrera porque te voy a enseñar una nueva herramienta que va a ser la herramienta de velocidad. ¿Cómo lo hacemos? Mira, primero vamos a poner tres personajes. Vamos a hacer una carrera entre estos tres personajes que yo te voy a mostrar ahora. Un chonchito, vamos a poner el chonchito por aquí, después vamos a agregar con el signo más, vamos a hacer un clic ahí y vamos a poner el perrito y vamos a poner ahora un nuevo personaje. Vamos a verificar, a ver cuál podemos elegir de todos los personajes que aparecen por aquí. Y vamos aquí, el conejo que corre bastante rápido, una liebre. Ahí está, en este caso el conejito que corre teóricamente más rápido que todos los otros. Bueno, vamos a verificar. ¿Quién gana en esta carrera? Yo los voy a poner en la parte inicial, ahí a los tres juntos, para que corran la carrera, que básicamente ya estos quieren programar un pequeño juego, ¿no? Y bueno, ¿y a dónde vamos a ponerlo? ¿Cuál va a ser el fondo? Hacemos un clic, también lo hemos explicado en las clases anteriores, cómo hacer para poner distintos tipos de fondos, te lo estoy mostrando aquí. Vamos a hacerle cuenta que aquí, en este césped que tienen un lugar bastante amplio para poder correr. Ahora, perfecto, recordá otra cosa, que para poder iniciar siempre tenemos que ir a la ventana de eventos y aquí en la banderita ya queda asignada la bandera de inicio. ¿Qué quiere decir esto? Que cada vez que hagamos clic en ese lugar, en esa bandera, que puede ser aquí o puede ser aquí, automáticamente comienza todo lo que se encuentre detrás de esa banderita. Todos los bloques programables van a empezar a ejecutarse de una manera completamente automática. ¿Me seguís? Bueno, perfecto, llegó la hora de programar los objetos. Vamos a decirle al cerdito. Entonces nos paramos aquí en el cerdito y vamos a ver. Mira, inclusive lo vamos a poner así como están los dibujitos, de esta manera, para que a vos te resulte más fácil de entender. El primero, el segundo, el tercero. Entonces quedan ubicados de la misma manera que lo tenemos aquí. Entonces vamos con el cerdito, que sería el primero. Y lo que vamos a hacer, obviamente yo ya te había dicho que tenemos que tener un área programable y lo vamos a poner de esta manera, ¿verdad? Porque si no hay banderita verde, no hay programación. No podemos dar inicio a la ejecución de todos esos bloques, ¿verdad? De todos los eventos que ejecutan ese bloque. Entonces vamos a hacer un clic en la banderita y fíjate, ¿qué pasa? No pasa nada. ¿Pero por qué no pasa nada? Porque no tenés, obviamente, ningún, ningún, ningún bloque. ¿Se entiende entonces? Siempre que tenés un bloque, ¿sí? Tenés que tener una bandera adelante, si no funcionaría. Bueno, vamos entonces, en este caso, a poder utilizar ahora la herramienta para poder, en este caso, chochón, chochón, darle la velocidad allí. Y obviamente esta velocidad va a estar acompañada con un movimiento. Y el movimiento va a ir hacia la derecha. Pero, ¿qué pasa? Fíjate una cosita. Si yo le pongo aquí, va a ser solamente un paso. Mirá. ¿Ves? Pero vos no querés que dé un paso. Vamos a ponerle muchos. A ver, por ejemplo, vamos a tratar de que salga de la pantalla. O por lo menos que llegue al final del borde de la pantalla. Entonces, aquí vamos a ponerle 17. Y aquí, con esta opción, vos tenés la posibilidad de poder elegir las velocidades. Es una velocidad lenta, una velocidad normal o una velocidad rápida. Ahora yo te hago una preguntita. ¿Qué te parece? ¿Qué tipo de velocidad tendrá el chanchito? La normal, la lenta o la rápida. Y bueno, vamos a ponerle normal al chanchito con 17 pasos. A ver, vamos a ver. Fíjate, normal, 17 pasos el chanchito. Sí, es medio perezón el chanchito, ¿no? Y ahí llegó. ¿Querés que vaya más? Y bueno, en lugar de 17 vamos a ponerle 19. 1, 9. Vamos a ver, resetear para que el chanchito venga hacia el inicio de la pantalla. Y con 19 el chanchito se retiraría un poquito más. Ahí está. ¿Perfecto? Bien, bárbaro. Ahora, ¿qué pasa? Si vos decís, no, no me gustó, no me gustó, quería que llegue, pero que se vea, porque la cabecita del chanchito se ve ahí cortada, no se alcanza a ver bien. Bueno, es muy fácil, cambia de 19 y lo dejas como estaba antes, 17. Entonces el chanchito se va a ver todo. Recordá esto, que siempre de la primera fila de la pantalla hacia la última, el lugar obviamente es 17. Eso es cuestión de que vos vayas probando y depende de la posición que vos vayas poniendo el objeto, vas a ir poniendo más números o menos números. Es todo cuestión de ir probando. Ahora, vamos con el perrito. Hacemos un clic aquí en el perrito y vamos a notar que si hacemos un clic en la parte donde se encuentran todos los objetos, ¿qué pasó con la programación? Mirá el área programable, acuérdate que está en el área programable, desaparecieron todos los bloques. No, 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 no desaparecieron. ¿Sabés por qué se fueron? Porque estoy justamente en el objeto perrito. Si yo me voy al objeto cerdito, fíjate qué pasó, aparecieron nuevamente todos los bloques. ¿Te diste cuenta de eso? ¿Sí? Bueno, mirá, te lo muestro de vuelta. Esto, este objeto, tanto como la liebre o el conejo, solamente, mirá, ¿te acordás? Habíamos puesto la banderita, quedó la banderita. ¿Por qué? Porque es el primer objeto que pusimos. En este caso ahora lo eliminamos. Y este no tiene, este tampoco, pero el cerdito sí. También te habíamos explicado en clases anteriores que para que no tengas que poner cada uno de los bloques en los otros objetos, como estos son los mismos bloques y están repetidos, no hace falta, por una cuestión de ganar tiempo, lo que podés hacer es copiar los bloques. ¿Y cómo vas a copiar los bloques? Muy fácil, mirá, seleccionás, haces un clic, no soltás y lo llevas al objeto. Mirá, te lo explico de vuelta. Clic, no soltás y lo llevas al objeto. Soltás y ahí el perrito tiene los mismos, los mismos bloques que nuestro amigo el cerdito. Fíjate, verá, clic acá, ping, dog, fíjate, tiene todo. Ahora, fíjate la libre, la libre no, el conejito no tiene los mismos objetos, porque no los copiamos. Si querés copiarlo, entonces haces lo mismo. Clic en el perrito, clic en la banderita verde y hacemos clic en la libre. Entonces ahora los tres objetos tienen los sectores programables listos como para poder emprender la carrera. Pero si pongo ahí, los tres van a llegar de la misma manera. Mirá, hago clic. ¿Por qué? Porque los tres tienen la misma velocidad. O sea, para que esto esté mucho mejor, lo voy a poner acá. A cada uno de estos objetos le voy a poner una velocidad diferente. ¿Y cómo sería? Al cerdito. Lo dejo tal cual como está. Me voy al perro y le pongo una velocidad, pero en este caso voy a venir aquí, y le pongo una velocidad media, una velocidad media. Vamos a poner aquí, vamos a conectar aquí, ahí está, perfecta la batería para seguir grabando. Muy bien. Ahora, una vez que ya logramos poner la velocidad media, nos queda el tercer objeto. Si hago un clic acá, voy a hacer ahora un clic en ese botoncito y le voy a poner una velocidad rápida. Entonces, de esa manera, ahora cuando ponga play, automáticamente voy a ver quién es el ganador. ¿Quieres verlo? Dale. Ya te imaginas quién, ¿no? Vamos a ver si está bien programado. Entonces, quiere decir que el ganador va a ser... 1, 2, 3, listo, ya. Exacto. Llega uno, llega el otro. Y por último, llega nuestro amigo el cerdito. Hemos programado mi peques. El primer videojuego. ¿Quieres verlo de vuelta? Dale, lo miramos. Era banderita verde. Llega primero, llega segundo el perrito. Y el tercero, en tercer puesto, llega el cerdito. Pero esto recién comienza, niños. Esto recién comienza. Vamos a poner en las próximas clases, vamos a poner efectos, vamos a poner sonidos. Vamos a poner más escenarios, vamos a hacer que la programación cada vez te guste más. Claro que sí, claro, aquí, ¿dónde? En el canal del Profe Brandán. Así que si te gustó, acordate, un like a los videos, los compartís, ¿sí? Y todo esto, obviamente, recién empieza. Así que te espero en el próximo video tutorial, aquí, en el canal del Profe Brandán. Chau, 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 chau. Chau.